Buenos días, querido hermano, querida hermana. La paz del Señor. Me alegro mucho de estar contigo también en este día. Me alegro mucho de poder tener este encuentro en el que nos hablamos al corazón. Hoy es jueves 6 de octubre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. La puerta ya está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por su oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues yo os digo a vosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que le piden? Bueno, es un poco tarde. Cuando estoy grabando este Evangelio. Así que no quiero hablar muy alto para no molestar a mis hermanos de comunidad. Y tampoco he tenido el tiempo que yo querría para preparar este Evangelio. Estaba esta mañana orando un poquito con este Evangelio. Y me venía a la mente un pasaje del Catecismo en el que explica muy bien algo sobre este Evangelio. Pero, después, cuando esta noche ya me he puesto a grabar el Evangelio, se me ha olvidado traer el Catecismo. Y se me ha olvidado también buscar el pasaje. Así que vamos a comentar este Evangelio sin haberlo preparado todo lo que me gustaría. Hay una cosa que me ha llamado la atención poderosamente en este Evangelio. Fíjate, querida alma contemplativa. Porque esto que te voy a decir es muy importante. Nosotros, a veces, sentimos que estamos molestando. Por ejemplo, cuando el hombre de este Evangelio de hoy se pone a llamar a la puerta de su amigo a medianoche. El amigo le dice claramente, ¿Cómo vienes a molestarme a estas horas, hombre? ¿No comprendes que me estás molestando? Entonces, fácilmente, querida alma contemplativa, nosotros hacemos una aplicación a Dios. ¿En qué sentido? Podemos tener, a veces, el pensamiento de que le estoy molestando a Dios. Como a veces siento que molesto a las personas que viven conmigo. Y es más, las personas que viven conmigo me lo hacen saber. A ver, me estás molestando. ¿Pensamos que también le molestaremos a Dios? Pues no. Querida alma contemplativa, Dios es diferente. A Dios nunca le molestas. ¿Qué es lo que te gusta? Primero, porque para Dios nunca es medianoche y está acostado. Dios, como es Dios, no necesita dormir. Entonces, tranquilo. Que nunca le vas a despertar. Nunca le vas a pillar a Dios en un mal momento. Y nosotros, a nuestros hermanos y hermanas, a veces sí que les pillamos en un mal momento. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos buenos momentos y malos momentos. Y a lo mejor a una persona vamos a decirle algo, le pillamos en un mal momento, y nos contesta mal. Pero a Dios, nunca le pillarás en un mal momento. porque Dios está siempre deseando escucharte. Dios, querida alma contemplativa, es en este sentido muy diferente a nosotros. me acuerdo que cuando era jovencito había un sagrario en una capilla en la que íbamos a rezar el grupo de jóvenes al que yo pertenecía. y en la puerta de la capilla había una inscripción que ponía ven te estaba esperando. Esto es totalmente así. Jesús te espera siempre. Te espera en el sagrario. Está constantemente esperándote a que vayas a visitarle en el sagrario. Pero Jesús, querido hermano, querida hermana, te espera siempre también en lo profundo de tu alma. Jesús vive allí, en el centro de tu alma. Y está constantemente esperándote. ¿Qué espera el Señor? espera que tú entres dentro de ti mismo para hablar con Él. Entonces, cuando tú entras dentro de ti mismo y te pones a hablar con Él, Jesús salta de alegría porque te estaba esperando. Vive dentro de ti, vive dentro de ti esperándote siempre. Por eso, dice Jesús, pedid, pedid, pedidme. Nosotros decimos, no me pidas tanto, ya basta. Dios, por el contrario, dice, pídeme, pídeme que estoy deseando darte. Pedid y se os dará. buscad y hallaréis. Buscad en Dios. Buscad a Dios y le hallaréis. si tú buscas a Dios, querida alma contemplativa, mucho más Dios te busca a ti. Búscale. Busca a Dios. Anhela a Dios. ve a su encuentro que le encontrarás. Porque si tú le buscas a él, él también te está buscando a ti. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. querida alma contemplativa, a veces llamamos a las puertas humanas y esas puertas no se nos abren. Yo tengo esa experiencia. A mí me ha pasado en mi vida. seguro que a ti también te ha pasado que has llamado a una puerta y no te han abierto. No me refiero materialmente que tú hayas llamado a una puerta y no te han abierto que te pueda haber pasado. Me refiero metafóricamente has pedido ayuda a alguien y no te la ha otorgado. Yo he sentido a veces eso en mi vida. He pedido ayuda y no me han ayudado. el Señor lo permitió para que yo me diese cuenta que Él es la única ayuda. Él es la verdadera ayuda. A veces pides ayuda y ningún ser humano te ayuda. pero Dios siempre te ayuda. Dios siempre te abre la puerta. No es posible que llames y Dios no te abra la puerta. Es imposible. Siempre que llames a la puerta de Dios Dios te abrirá. Pues en este jueves día eucarístico renueva tu amor a la eucaristía y renueva tu deseo profundo de orar. Me alegro mucho de haber estado contigo. Lo estaba deseando aunque sea ya al final del día como hoy. que el Señor te bendiga que María te bendiga un abrazo muy grande. no.